One second man, desde la casa Oye mamá, quiero hacerme millonario Creo que es justo y también necesario Jugar el juego como lo juegan varios Y ser ejemplo pa' los que me aprecian Oye mamá, quiero hacerme millonario Creo que es justo y también necesario Jugar el juego como lo juegan varios Y ser ejemplo pa' los que me aprecian No tengo miedo homies si se trata de perder No son mi competencia, no están al puto nivel La clave para el éxito es echarle huevos men Presumen mucha crema pero no traen grasa en él Dicen que no soy calle, que tampoco soy de barrio Pero para mí no ha sido un factor muy necesario Tengo vivencias con gente pesada y que ha pasado Tres metros bajo tierra y los que están vivo encerrados No me gustó esta vida pero no tuve elección Me cambié de la vía, cambié rumbo y dirección Enfocado en lo mío no miro lo tuyo bro Te pones de pechito y todos te chingan cabrón En esta vida la mala me ha tocado aprender Un despapalle que dudo que vayan a entender Hijo de Dios dame la fuerza para no caer Conocimiento y la manera pa' no descender Miro la cruda realidad dispersa alrededor Lágrimas por gente que no tiene amor propio Fuck, si todo esto es un sueño despertenme por favor Cada minuto más es un minuto menos no Oye mamá quiero hacerme millonario Creo que es justo y también necesario Jugar el juego como lo juegan varios Y ser ejemplo pa' los que me aprecian Acepto que a veces me cansa esta puta rutina En busca de esperanza el rap solo es mi medicina Escribo en condiciones pésimas que no imaginas Pagando la factura por una mente suicida En esta zona se requiere fuerza y disciplina Lagunas de ambiciones positivas que me inspiran El dinero no importa lo que importa es la familia No importa si es de sangre o por afecto da la misma Me extraña que a pesar de todo no me entiendas no La ventana cerrada el humo penetra por dos Distorsión de las cosas falta de conciencia bro Mi rap de casa es mi delirio también mi prisión Oye mamá quiero hacerme millonario Creo que es justo y también necesario Jugar el juego como lo juegan varios Y ser ejemplo pa' los que me aprecian Oye mamá quiero hacerme millonario Creo que es justo y también necesario Jugar el juego como lo juegan varios Y ser ejemplo pa' los que me aprecian